A nivel local, accidente laboral. Momentos de dramatismo se vivieron en una panadería del sur de la ciudad, a donde un trabajador sufrió heridas cuando una máquina le atrapó un brazo. Fuentes de bomberos voluntarios explicaron que fueron convocados para acudir al rescate del operario. A nivel provincial, cosecha récord. La campaña de granos 2018-2019, de acuerdo a los números finales que dio a conocer la Unidad Ministerial del Sistema Integrado de Información Agropecuaria, alcanzó un nuevo récord histórico. En total, se recolectaron más de 41 millones de toneladas de granos, lo que significa un 74% de incremento respecto de la campaña anterior, que obtuvo 23 millones de toneladas. A nivel nacional, en caída. Las ventas en los comercios minoristas cayeron 18,6% interanual en agosto y acumulan una baja del 12,5% en los ocho meses ya transcurridos del año, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.